...genoval 2200, problemas de cloacas una vez más. Los vecinos conviviendo con olores nausea, hundos y reclamos que ya fueron planteados a las autoridades pertinentes. Feni. Así es chicos, reclamos que son reiterados desde el mes de octubre en adelante. Yo estoy ayudando a Ana María con los papeles porque yo me agarré solamente uno de los reclamos. Esto empezó en octubre, se reclamó a principios de diciembre, a mediados de diciembre y también ahora en enero. Ella acá cuenta con todos los papeles. Contanos cómo comenzó esto, cómo es el reclamo que vienen llevando adelante. Mira, para que vos te dé una idea, fue desde el año pasado, desde octubre que estamos con esto. Y uno va, hicimos más de 100 reclamos, ya no sabía a dónde ir para hacer el reclamo de todo esto. Y lo que tenés acá son las facturas. Exactamente, para que vean que uno está al día con las cuentas y no es porque uno no paga, si no realmente estamos al día, pero bueno, no conseguí respuesta de parte de ellos. ¿Cuáles son los inconvenientes que les están trayendo a los vecinos el tema de las cloacas tapadas? Es que cuando llueve se nos inunda toda la casa. Claro. Y ahora, ¿cómo están haciendo? Y ahora usamos poco el baño. Claro. Y la pileta se puede desagotar. Nada. Nada. Claro, nos decían que cuando ustedes utilizan las cosas, les sale el agua y esa podredumbre adentro. Claro, agua servida, ojalá fuera el agua limpia, pero agua servida que sale dentro de las casas. O sea, que ni uno no puede un azar. Como decía ella, tener el baño cuidado, no poder usar la barropa. O sea, lo mínimo indispensable, que obviamente que uno necesita en una casa. Bien. Y Oscar, ustedes han filmado en un video tratando de desobstruir esta situación. ¿De dónde estabas vos cuando comenzaron ustedes a tratar de solucionarlo? Porque los reclamos no habían sido oídos. Sí, estábamos tratando de destaparla en la calle Polichizo y Génova, que ahí está el problema. Porque la caída va para aquel lado. Esto fue el sábado. Porque de agua me dicen que no puede destapar la cloaca. Nosotros con mi cuñado, con un cortafierro, sacamos la tapa, la destapamos y vimos que la tapa está llena de agua. Así que quisiera que... Pero no sabía que se podía... ¿Y por qué arreglan hacia el otro lado donde ustedes les dicen que ahí no es el problema? Ellos tienen la idea de que la caída va para Juan B. Justo. Pero al contrario, toda la vida fue... Yo hace 30 años que vivo acá. Y va siempre para Polichizo, para Génova. Cuando el sábado, bueno, ustedes lo destapan, te encontrás con el agua esa, ¿logran desobstruirlo en algún punto? No, no, no sé. Está lleno de tierra, piedra, que no se puede destapar. Tienen que venir simplemente el camión, meter la manguera que tienen ellos para poder destaparla. Estamos hablando de un problema que lleva muchos meses ya. Sí, yo hace, como dijo mi señora, estamos de octubre. Octubre, noviembre, diciembre, hasta el día de hoy. Claro, esto es todo el barrio, chicos. Pero nosotros vamos a recorrer parte del pasillo donde viven estas familias, si nos acompañas, Oscar, para mostrar no solamente las tapas, cómo están ahora a mitad de lleno, porque se están cuidando de no utilizar demasiado los sanitarios, de manera de que no se termine rebalsando todo esto. Esta es otra de las tapas, y más allá tenemos una tercera tapa. Pero lo que yo les quiero mostrar, y que en realidad lo va a mostrar Oscar, es el trabajo que él se toma prácticamente últimamente día por medio. Contanos, Oscar, qué pasa con las tapas y cómo las están tratando de cuidar en tu caso, cómo haces para que vos y tus vecinos puedan tener un flujo de agua un poco más tranquilo hacia la calle y no colapse. Bueno, yo puse una rejilla para que se vaya el agua nomás, y no para que no pase la mugre, para destaparla. Esta rejilla la pongo para que pase el agua sola, para que trate de no salir toda la mugre para que tape más la obstrucción. Estamos, como dijo el vecino recién. O sea, con eso lo juntás, lo sacás y evitas que se termine taponando allá. Exactamente. Día por medio, una vez por semana, saco esto, una bolsa de basura, y pongo toda la basura, me tomo ese trabajo para que dure un poco más. Claro, porque tenemos que decir, chicos, en realidad esto no es que está siempre al aire el Irán. Le han sacado las tapas para que nosotros podamos ver esto. No es que se llena de basura porque están así, a cielo abierto. Pero fíjense, acá tenemos otra de las tapas que se ve totalmente colapsada, que no circula el agua, que en caso de circular, sube en lugar de seguir hacia afuera, haciendo que sea muy difícil. Mira, fíjate la cantidad de residuos que se van acumulando, y el olor, bueno, imposible vivir así ya, Oscar. Este olor es con el que ustedes conviven dentro de sus casas. Sí, exactamente. Es el olor que sale a las noches o durante el día, en los baños, en cualquier lado, hasta en la bacha, sale a la bacha de la cocina, que es un olor muy abundo, asqueroso, el olor imposible. Y este pasillo, chicos, tiene 60 metros. El resto de las tapas están en las mismas condiciones, pero todo tiene que ver, como nos decían aquí los vecinos, con esa obstrucción que en realidad está en Génova al 2200, y que hace que todo esto no pueda tener una circulación normal. Y pese a los reclamos por las vías correspondientes, hasta ahora no obtuvieron ninguna solución. Y a ver, Oscar, si no me equivoco. Hoy incluso hiciste un reclamo, tenés el número del día de hoy también, llamaste, ¿cuántas veces? Hoy llamé a Agua Santa Fecina, me dijeron que iban a reprogramar de vuelta todo el tratado, todos los reclamos que tengo. ¿Reprogramar qué si no lo habían solucionado? No, no solucionó nada, siempre me hice lo mismo, que van a venir, que están reprogramando, que no tienen un camión disponible, que una cosa a la otra. Después llamé a Enrey y Enrey me dijo lo mismo, que van a reprogramar de vuelta el turno, a ver qué es lo que pasa. Pero no te dieron fecha. Dos para nada, no me dan fecha, hace yo tres meses que estoy reclamando, y hasta el día de hoy no tengo respuesta. Bueno, van a tener que convivir un tiempo más con esta situación. Entonces, ustedes como vecinos ya han hecho todo lo posible, hasta destaparon. Fuimos por todas las vías posibles, y bueno, intentamos hacer, como buen ciudadano, que uno trata de que estoy todo bien, de no hacer más de lo que uno no puede. Pero bueno, ya todo tiene un límite. Todo tiene un límite, el agua ya está prácticamente dentro de mi casa, yo soy la que vivo al fondo. Así que no, me cansé, por eso decidimos hacer esto. Muchísimas gracias. Bueno, el reclamo quedó planteado ya aquí por parte de los vecinos. Lo que piden es una solución inmediata. Ellos demostraron destapando en la esquina donde dicen que está la obstrucción, que se puede, por lo tanto, bueno, esperan que las autoridades puedan lograrlo de alguna manera más rápido y que el barrio pueda contar con el servicio de cloacas como corresponde. Ojalá, ojalá. Esperemos que así sea, Feni. Seguimos ahora con más información. Sí, señorita. Y tiene que ver con otro reclamo que se suma a la polémica del transporte público. Esta vez hay denuncias porque, según señalan, no está funcionando el sistema de transporte público de la ciudad de Rosario.